B-B-B-J-B, estamos ready. Japanese, Alex Trece, llegó el Majin Buu, 2021. We need to kill them all. Ja, 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 ja. Remix. Ya no es como ayer. El Trece. Eh, ya no es como ayer. Yo siempre cargo con mi meta, porque hay niños con acá y escopeta. Y siempre guardo en la gaveta, una nueve, una UCI y una vereta. Porque hay niños homicidas. Si no juegas vivo, te quitan la vida. Porque en la calle te disparan y te matan de una vez de salida. Porque yo estoy cool. Ay, ya le que estás sexy. Tan bonita tiene sida y tan crazy. Tienen el cuerpo como botella de Pepsi. Hoy te repito que, hoy te repito que, ya no es como ayer. Eh. Ya no es como ayer. Ja, 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 ja. Braa. El Trece. Empecé con un par de coes vendiendo en las veredas. Por mi buena propaganda me gané mi clientela. El patrón activo me daba la vela. Controlando la favela, respetando siempre a la vieja escuela. Con la chacalería no se inventa. Te meten un poco si no cuadran bien las cuentas. El cabrón, güey, quiere echarte mínimo como 30. Y yo en la vida acelerado, está huyéndome en 180. Crecieron las ventas, me compré mi 40. Un chaleco y una exporta, su lectra. Mis soldados en el barrio les dono una muestra. Ya no son un sanicuardo, son puras libretas. Nadie como ayer. Los menores te matan sin creer. Mi enemigo, Lucifer, quiere matar a los que vi crecer. Yo siempre cargo con mi meta, porque hay niños con acá y escopeta. Y siempre guardo en la gaveta, una nueve, una UCI, una vereta. Porque hay niños homicidas, si no juegas vivo te quitan la vida. Porque en la calle te disparas y te matan de una vez de salida. Porque yo estoy cool. Ay, yale, que tan sexy, tan bonita tiene SIDA y tan crazy. Tienen el cuerpo como botella de Pepsi. Hoy te repito que, hoy te repito que, ya no es como ayer. Eh, ya no es como ayer. Braa. Japanese. Alex 13. Ja, 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 ja. Ya no es como ayer. Remix. 2021. Ya tú sabes que es lo que es. Dímelo, Landa. Está con Japanese. El Majin Bu. Ja, 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 ja. Yo, Glenn. Braa. Yo soy de man en la idea. Yaman en Japanese. Real Batman en el norte, west y el east. Controlando toda la beach. Remember, Batman and Batman can be friends. Batman and Goldman en friends. We kill pussy all in the weekend. Boom. No fuimos a les 13. 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 Gracias por ver el video.